He visto hermanos tirándose unos a otros Gritan con hipocresía y amor entre ellos Como si nunca hubiesen fallado Rellénose los reyes del rap y del mandado Que eres antaño y por eso te sientes maestro Aquí deberíamos ser hermanos Aconsejarnos para superarnos El egoísmo puede más que tu amor por el crecimiento Si el apoyo existe, uno sube a los demás con él La unión hace la fuerza por donde lo quieras ver ¿Quién dijo que tienes derecho a volar cabezas? Somos parte también de este rompecabezas No te creas superior, otro mejor puede venir Arrebatarte el trono, quitarte el título de misil Lo que ganas cosecha no te lo devolverán Con intereses que no podrás soportar Dímelo, el chaleco te quedó Mira bro, no te creas juez de hip La carta sobre la mesa pongo hoy ¿Habrá alguna con tu nombre señor? Dímelo, el chaleco te quedó Mira bro, no te creas juez de hip La carta sobre la mesa pongo hoy ¿Habrá alguna con tu nombre señor? No te creas la tormenta que arrasas con todo pensamiento Somos polvo que se esparce con el aliento No somos viles, mortales, frágiles Unos dejan su humanidad y se convierten en animales No somos viles, los animales se cuidan entre sí para sobrevivir Los años no los hacen solo dinosaurios La pasión y trabajo forma a los guerreros Mi hermano, tampoco nada es fácil carnalito Quieres conseguir todo sin tu vida y tiempo haber invertido Todo llegará del cielo, te pondrán tus alitas Eso dicen tus amigos, a ver si los imitas Queremos ser los mejores, trabajemos por ello No agarres del pie al que te tiende la mano El karma nos persigue a todos con remordimiento Siembra lo bueno y que crezca el movimiento Dímelo, el chaleco te quedó Mira bro, no te creas juez de hip hop Las cartas sobre la mesa pongo hoy ¿Habrá alguna con tu nombre señor? Dímelo, el chaleco te quedó Mira bro, no te creas juez de hip hop Las cartas sobre la mesa pongo hoy ¿Habrá alguna con tu nombre señor? Yeah, la unión hace la fuerza Y eso es más que evidente Es que perchear En el 2017 Lyrical Music